Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot. Te trae tu predicción semanal. Y me voy contigo, Libra. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Dándole la gracia a Dios, primero por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, Libra, vámonos con tu predicción. Vamos a sacarte una cartita, unas cartitas del tarot. Arcanos mayores y menores. Vamos a estar mirando que viene inmediatamente. Siete días, siete o diez días. ¿Qué viene para ti? A pesar de lo que vives en este momento. Yo te invito a que escuches el mensaje. Que nada más te quedes con lo que va contigo. Lo que no suéltalo. Que el universo se lo va a dar o se lo dará a quien lo necesita. Yo te pido en este momento que te relajes. Que piense todo positivo. Vamos a pensar solamente en esta persona. Pueden decir su nombre. Para ti, Libra, esta predicción. Siete días, siete o un poquito más. Puede ser hasta diez. Vamos a ver, Libra. Vamos a pedirle al universo, a esos seres hermosos, que nos ayuden en esta predicción. Que permitan esas cartas donde deben de salir. En la posición perfecta, exacta. Para que ustedes reciban ese mensaje. ¿Qué necesitan escuchar? Vamos a ver, a ver, a ver. Para ti, Libra. Vamos a barajar un poquito más. Vamos a pedirle a los guías espirituales, ayuda, que las cosas salgan claras, que las energías se muevan para darles a ustedes ese mensaje. Bueno, vamos a hacer el corte para ti, Libra. Vamos a poner por aquí. Situación actual. En este momento lo que vives. El diez de oro. Una relación en medio. Una relación estable. Puede ser con esta personita tuya de interés. O simplemente una relación en medio de ustedes dos. Donde uno de ustedes dos tenga una relación. Donde hayan hijos en medio. Donde hayan situaciones en medio muy fuertes. Y eso es lo que yo puedo ver. ¿Cuál ha sido el bloqueo? Bueno, el bloqueo es la manipulación. Bueno, se ha querido manipular mucho la situación. Se ha querido esconder. Se ha querido manipular. Ese es el mago en el bloqueo. Una persona que no ha podido. De ustedes o ambos. Es lo que está en tu relación. Manipulaciones. Las situaciones no claras. ¿Qué es lo positivo? Vamos a ver, Libra. ¿Qué es lo positivo? Bueno, lo positivo es la rueda de la fortuna. Que es una relación de destino. Que es una relación de destino. Y que vienen cambios. Y que esta persona vuelve a ti, Libra. ¿Ok? Porque esta carta me habla de que tu expareja. O ex novio. O tu ex vuelve. ¿Ok? Y es buscando cambios. Y como sale en una posición positiva. Es una relación de destino. Donde ustedes tuvieron que aprender algo. O están aprendiendo algo. Vamos a ver qué viene inmediatamente. Eso es lo positivo. De que hay una conexión muy fuerte aquí. ¿Qué viene inmediatamente? También las comunicaciones se abren. Si hubieron bloqueos. Hay desbloqueo. Esta es la rueda de la fortuna. ¿Sí? Cambios. Cambios para lo positivo. En este momento. Porque sale. Yo no le he invertido tampoco. Pero bueno. Te estoy dando lo que yo estoy mirando. ¿Qué viene inmediatamente? El caballo de oros. Esta persona viene a avanzar. Lo está haciendo lento. Pero viene con mucha firmeza. Esta persona quiere estabilidad. Este es el caballo más firme. Donde quiero todo. ¿Sí? Y esto es lo que esta persona está haciendo. Moviéndose con sus pasos. Pero con firmeza. Vamos a ver qué viene un poquito más adelante. El paje de bastos. Bueno. El paje de bastos. No es una carta muy positiva. Para tener en una tirada. Tan bonita que ha salido. El paje de bastos es. Aventurar. Querer. Más en lo pasional. Así que ojo con eso. Libra. Asegúrate de que esta persona. Cuando vuelva. Venga con. Intenciones. Como lo está demostrando el caballero de oros. Porque aquí bajó. La cosa. ¿Verdad? De una intención fuerte. Como el caballo de bastos. Pasa a un paje de. El caballo de oro. Perdón. Caballo de oro. Baja. A un paje de bastos. Así es que asegúrate de que esas intenciones. Que te muestra esta persona. Cuando vuelve en este momento. Sean reales. Así que. Con mucho cuidado. ¿Sí? Y aquí te dice el do de espada. Decisiones que se tienen que tomar. Vamos a ver si se van a tomar. Sí. El seis de copa. Se tienen que tomar. ¿Por qué? Porque hay situaciones todavía. Del pasado. ¿Sí? Son situaciones que vienen desde antes. ¿Sí? Y te están diciendo que se tienen que tomar decisiones. Libra. Es algo del pasado. El seis de copas. Es algo que viene de atrás. Antes que tú. ¿Ok? Y esas decisiones se tienen que tomar. Porque no se han tomado. ¿Sí? Así es que. Estas son tus cartas. No te sale mal. Pero te dicen que. Dio un bajón. Del caballo de oro. Bajó al paje de bastos. Pasó de un caballo. Con firmeza. Pasó a un paje. Donde lo que quería era aventurar. Así que ten mucho cuidado. Libra. Siempre con cuidado. ¿Sí? Llévate de lo que tú sientes. Y de lo que tú ves. Porque yo sé que tú eres una persona súper. Está siempre alerta. Está siempre. ¿Sí? Y eso es bueno. Eso quiere decir que tú te amas. Claro. Y tienes ese derecho. Libra. Vamos a ver ahora. ¿Qué te dice el oráculo? Simple oráculo. Vamos a ver. ¿Qué le quieren decir esos guías tan hermosos a Libra? Los solteros que no se me vayan. Que también vamos a sacarle una cartita. Unas cartitas a mis solteros bellos de Libra. Vamos a ver. Libra. El oráculo. ¿Qué te dice? Los guías espirituales. ¿Qué te dicen? Vamos a ver. Vamos a sacar una del medio. Sí, hombre. Vamos a sacar una cartita de por aquí. Hay una persona que no está muy confundido o confundida. No sabe lo que realmente está pasando. Una persona que tal vez no sabe nada de ti. No sabe qué haces, qué quieres, si estás ahí todavía, si no estás. ¿Qué andas haciendo? Y esta persona manipula mucho. Por eso te salió ahí el mal. Tal vez perfiles falsos. ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está lleno de dudas. No saben que tú estás y quieres saber. ¿Sí? Ahí está. Para el que quiera tirar un pantallazo. Vamos a sacar otra del medio. Sí, hombre. Vamos a ver. Alguien que tiene tatuos o tiene piercings. Ok, eso no necesariamente tiene que ser para todos. Vamos a ver la de abajo. Ready to do it. Getting something done they've been putting off. Esta persona está listo, lista para lanzarse. Algo que esta persona ha estado poniendo, agarrando, atrasando. Ya está listo, lista para avanzar. Esta persona, sí, sale como el caballo de oros. Una persona que se mueve. Pero yo te quiero decir algo. ¿Sí? Primeramente, este caballo de oros, en estas cartas del tarot, son muestra, perdón, muestra, que viene rápido. ¿Sí? Yo en algún momento olvidé hacer esa notación muy importante. Este caballo venía lento. Pero esta persona ahora viene con mucha firmeza y queriendo avanzar. Pero lamentablemente se dañó aquí con el paje de bastos. Porque dio un bajón. ¿Verdad? Entonces, aquí te dice, esta persona sí está listo para avanzar. Esta persona sí quiere llegar a ti. Sí quiere arreglar las cosas. Vamos a ver qué más te quieren decir los guías de aquí abajito. Esta persona actúa como que está muy bien. Pero esta persona no está bien, Libra. ¿Sí? Está actuando de una manera para que tú pienses que está bien. Esta persona no está bien. ¿Sí? Y la última. Aquí alguien da la espalda a la conexión porque se cansó. Se cansó de todas las situaciones. Ustedes sabrán quién es que está dando la espalda a Libra. Aquí hay alguien que se cansó y dijo, no más. No más de una relación tóxica. Yo no quiero volver más. Yo tengo otros intereses. ¿Sí? Aquí lo ponen donde ustedes creen. Yo no voy a seguir sacando más, aunque hay muchas cartas. Aunque saquemos más, no buscando algo porque hay demasiadas cartitas. Es buscando tal vez más información. Pero bueno, yo pienso que con esas que les di ya, ustedes tienen una idea de cómo va la cosa. Esta persona viene cargada de muchas esperanzas, mucha firmeza. Pero por alguna razón, después baja con el paje de bastos. Sí, es una persona inestable. Una persona que no viene a darte seguridad, no viene a darte firmeza. Actúa así. Te ofrece así. Dice así. Pero totalmente a la final, las acciones con el paje de bastos son las que hablan, que son las manifestaciones, las acciones. ¿Verdad? Vamos a ver qué más te dice a ti el oráculo de transparencia o cristalino. Oráculo cristalino. Lo que es transparente. Te dicen la verdad. Vamos a ver para ti, Libra. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué te dice el oráculo? Transparencia. A ti, Libra. Courage. Mira, que tengas, que te mantengas fuerte. Que te mantengas en tu posición y fuerte. ¿Sí? Lo que te estás haciendo está bien. Tú estás mirando por ti. ¿Verdad? Y la otra es acceptance y acepta que tú no puedes cambiar a los demás. Que las otras personas tienen que cambiar solos, solas. Si no cambian y vienen a demostrarte algo y tu corazón te dice lo contrario, acepta de que simplemente esta persona no es para ti. No ha cambiado. Cuando una persona te quiere en su vida y realmente quiere que las cosas funcionen, Libra, tú te das cuenta. Es una persona que no viene con rodeos. Es una persona que se lanza. Y que se lanza y se mantiene firme. No pasa de un caballo de oros, sino tierra también, para ti, Libra. A un paje de basto, sino fuego también. No pasa de un caballo que viene corriendo hacia ti, queriendo avanzar, queriendo recuperarte, y vas a manifestar nada, porque se queda en la nada. Son personas que realmente no quieren un compromiso, o vienen queriendo recuperarte para obtener algo de ti, una noche de amor, el conocerte, el tener un buen sexo, y sin embargo, te quedas vacío y vacía. Porque esta persona simplemente no tiene nada que ofrecerte, porque no tiene nada. Está vacío, está vacía. Tú no puedes dar cuando no tienes. Entonces, aquí te dice, acepta. Acepta que tú no puedes cambiar a las personas. ¿Sí? Y ya la última, communicate. Comunícate. Cuando tú tengas ese momento de hablar, simplemente habla. Dilo que está en tu corazón, Libra. ¿Sí? Porque es muy curioso todo esto. Esta persona, si realmente es manipulador, manipuladora, porque te sale el mago ahí en el bloqueo. ¿Verdad? Y después te sale, es como un aprendizaje. ¿Sí? Y es por destino. Aquí vienen y se abren las comunicaciones, pero esta persona está manipulando. ¿Verdad? Está manipulando la situación. Y quiere venir avanzando. Quiere demostrar que sí quiere avanzar, pero se queda en la nada. ¿De qué sirve eso? ¿Verdad? Y ahí tú te tienes que dar cuenta. Y te dicen, llénate de coraje. Y no te lleves, no vuelvas a caer en situaciones falsas. ¿Ok? Libra. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. No te salió mal lo único que te están diciendo. Y bueno, así es. Para eso estamos aquí. Para que nos ayuden a ver las cosas realmente como son. No te salió mal a las cartas. Lo único que te están diciendo es que esta persona dio un bajón. ¿Verdad? Que no creas que esta persona se va a quedar mejor cuando venga de lo que iba a pasar a mejor. Esta persona llega así y va a bajar. ¿Ok? ¿Va a bajar cómo? Sus acciones. Tal vez volverá lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver. Solteros. Ya para terminar. Vamos a ver Libra para los solteros que no quieren nada ni nadie devuelta en su vida del pasado. ¿Verdad? Que quieren todo nuevo. Que quieren cosas nuevas. Vamos a ver. ¿Qué te dicen los guías espirituales Libra? Bueno, aquí está la muerte. Cambios. Un renacer. Una nueva oportunidad. Vamos a ver. Tres de oro. Aquí viene una comunicación. El tres de oro es cara a cara. Ahora, parece que vienen cambios. Libra es tu pasado. Ok. La muerte es alguien que te hace energías de tu pasado. Y tres de copas. Te salen tres energías y tres energías. Cuidado. Porque aquí hay gatos entre macutos. Esta persona Libra está en una relación. Vuelve a tu vida. Va a querer hablar contigo. Llegar a acuerdos. Y sí. Te salió el caballo de oros. ¿Te acuerdas? Y esta es la carta. Va a querer hablar contigo. ¿Verdad que sí? Relativamente te sale lo mismo. ¿Pero para qué? Para un goce. Para un disfrute. ¿Por qué? Porque hay tres personas. Un tres y un tres. Hay tres. Energía. Ojo con eso. Libra. Libra. Mira. No hay un ciego. Más ciego que el que no quiere ver. Las cosas están bien claras para ti. ¿Verdad? No te salen malas las cartas. Lo que te están diciendo es que tengas cuidado. Pero no te salen mal. Esta persona vuelve. ¿Verdad? Y vuelve como el caballo de oros. ¡Uf! El mejor. Con firmeza. Demostrándote que quiere avanzar. Y se queda en la nada. Parece que esto ha pasado otras veces. Porque también te sale la rueda de la fortuna. Situaciones que se repiten. ¿Verdad? Así es que solamente aquí yo estoy dando la predicción. No estoy apuntando ni a nadie. Así es que los quiero mucho. Los quiero. Los amo. Dios me lo bendiga. Solamente ábranse. Hablar. Pero vayan con mucho cuidado. Recuerden las cartas que le han salido. ¿Ok? Libra. Un besito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!